pero qué pasa estábamos trabajando la última canción que aparece en el canal de cómo que se llama ese canal fuse music la única última canción que aparece en ese canal tú me pusiste a cantar con varias gente te lo agradece con heavy el tema salió durísimo durísimo pero quedó ahí como tema yo me quedé como que la contención si hubiese sido cualquier otra gente se hace vídeos se hace vainas de promoción y vaina pero como soy yo estoy cantando en esa canción bien gracia está bien seguimos trabajando me mudé seguimos produciendo yo diré como dueño contigo trabajando en esos dos años me pagaste como dos veces todo es una suma como de 600 mil pesos y hielo que yo digo y yo bien dinero de música de máster que yo dinero de que debía mayo de lo que sea porque yo había visto chilata veinticinco mil pesos sesenta mil pesos de lo de bm hay vaina así contigo yo vi seiscientos mil pesos y dije el diablo primera vez que veo vaina de esa dinero de la música primera vez así mucho dinero de la música primera vez loco gracias heavy pero yo aquí tirando la matemática un tigre que hace que cuatro canciones diarias a mil quinientos dólares diarias seiscientos mil pesos trabajando por dos años y me quedo como que espérate como que no me cuadra porque yo te puedo hacer seiscientos mil pesos en dos semanas tres semanas vamos a ponerle un mes trabajando como un desgraciado y jugando porque ese mi recreo olvidigo y yo coño loco no me cuadra fue ok hablamos después porque que loco que si no me cuadra no te voy a fingir loco no me cuadra no me cuadra entonces tú le dice a la gente que la única vez que yo he visto dinero es gracias a ti dinero de de bm hay o dinero de de máster musicales si la primera vez no la única si yo te enseño los cheques de bm hay mío manito yo de impuestos de impuestos nada más en este año y he pagado ya como más de 10 mil dólares en impuestos que tú puedes saber lo otro que que baja frío para acá y te estoy hablando de bien más no estoy hablando de que de que de que de que 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 máster que mielquina que vaina que lo que yo hago con los clientes porque tengo que agradecerle a los clientes que ellos son lo que me dan el pan de cada día